¿Vale adentro bien? Pero, ¿que me está en esa fila? Por ejemplo, ¿en ese país de viaje? Porque él se va a ir de viaje, parece pronto. Viste que va a ir de viaje... Pero, ¿viste que vaya? Que vaya, tiene 27 viajes más, ¿sabes? No, ¿cuándo? No se van a achar con la ropa de su ida en esta porque... ...al hace realmente como la volaron. ¡Venme con un soflón! ¿Pero sabés que a mí me habían dicho que la Serrano nos iba a hacer los uniformes nuevos a nosotros? Pero vos sabés que esa bola se corrió. Pero como no le pagan, no lo va a hacer ahora. Vamos a vivir así. ¡Tienes plazas! Pero bueno... Esperá, a ver, a ver la próxima, primera vez va. Vamos a ver. Primera vez tomó mate, ¿no? ¿Eh? Toma mate, no, toma mate, no, toma mate. No me pongas la comida acá arriba, gol. ¿Qué pasa si tienes que decir? ¿Sabés toda la que se arma? No sé qué es ese paquetito acá. Pogamos un poquito de ver. Un momento. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momentito. ¡Ay, quién es, González! La saqué por los ojos. No me diga. Usted parece hermana de su marido. ¿Eh? Sí, 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 sí. Ah, pero yo soy más linda. Soy de la cama. ¡Maravilla! Mucho gusto. ¿Cómo aprieta la mano esta mujer esta escena? ¡Hace tanto que no había primera dama que tiene que venir a una primera dama? ¡Ay, linda está, señora! Mira cómo combinó todo. Sí, a ver. ¿Qué viene, espiar acá adentro? Sí, vengo a ver cómo están las cosas que hay porque no vaya a ser que después se llegue todo. ¿Usted cree que se van a ir y se van a llevar hasta los muebles? Sí, bueno, por las dudas se controla. Está bien. Al saber qué hay y después... ¿Usted viene a anotar todo? ¡De Virgo! ¿De qué signo es usted? ¡De Virgo! ¡De Virgo! Claro, las mujeres de Virgo son... ¡Perfectas! ...muy prolíficas. ¡Todo divino! Usted tiene que tener en su casa toda reluciendo, toda brillando. Sí, bastante. Sí, claro. Esto que se tiene que dedicar de golpe a la política porque sabemos que estaba como al costado de cabalos. Pero ahora que estaba en esa parejosa de ser presidente, usted ya peló a la primera dama. Bueno, lo que pasa es que le estoy ayudando en la campaña. Ajá. Somos pocos. No tenemos planta, entonces nos dividimos. Él va por un lado a esa campaña, yo voy por otro lado. Y plan. Y me junto con las mujeres, las entusiasmo, las aliento y lo ayudo de esa manera. ¿Quién es el otro que tampoco tiene pelo, que está al lado de él en el asiste? Ah, es el cuarto candidato a diputado a Naciones. ¿El cuarto candidato? Sí. Ajá. El cuarto candidato a diputado por la capital. ¿Los están buscando todos sin pelo o no? No. Es una casualidad. No me di cuenta si no la buscábamos a usted. No, mire, no le hubiera venido bien. No, porque usted vio que de golpe hay como, ahora hacen como una especie de, averiguan qué le conviene a la gente, hacen como una cosa antes de la campaña. Digo, por ahí esto le aconsejaron, que ninguno tenga pelo, ¿no? No, 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 no es así. No, pasó por eso. Usted que lo conoce de jovencito, ¿tuvo pelo alguna vez, cabalos? Sí, tenía pelo, tenía hasta jopo. No, no, no. Ay, qué divina. ¿En serio, señora? Sí. Pero dicen que el pelo se pierde por la masculinidad, dice. Ah, bueno, eso no lo sé. No, no. Yo no lo, bueno, no lo sé por decirselo a usted. No, usted tiene que contar todo, ¿vieron? Que después del menemismo ya se cuenta todo. Todo. Como duermen, que ropa usan, todo. Ah, bueno, pero ese es el menemismo. La gente seria no cuenta todo. ¡No, señora! No, pero cabalos estuvo en el menemismo, Sonia, no se me dio. Eh, bueno, estuvo, pero nosotros no pertenecemos. No, la verdad es que nunca tuvo nada brillante, ni usted tampoco estuvo haciendo cosas exageradas, ¿no? ¿Usted nunca viajó de tan con uno en estas fiestas, estas cosas? Eh, yo viajé una sola vez, cuando mi marido era canciller, y habíamos ido de visita oficial a los Estados Unidos. Y después de su primer viaje, dije, nunca más. ¿Nunca más? ¡Nunca más! 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 No, porque vieron que con esto que salió ahora de la, de la, de la modista, de la señora... Esa es raro. Ella dice que andaba con camisón y con unas calzas. ¿Y cuando vienen de dormir están todas en ropa interior? No, 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 eso no, no. Eso yo no vi, pero, pero no me gusta la secuencia de la gente. Porque generalmente los que viajan en, en el avión son muy obfrecuentes, en el presidio ente. Y bueno, y a mí la obfrecuencia de una cosa que nunca me gustó, que entonces dije, no, nunca más, que no me siento con él. ¿Qué año a Olivo fue que hay comida, pizza, pizza con champán? Ah, a Olivo he ido unas cuantas veces. ¿Es verdad lo que la pizza con champán? No, porque cuando he ido, ha sido reuniones oficiales donde vienen visitantes extranjeros. Hay más protocolo. Claro, hay más protocolo y hacen otro tipo de comida. ¡Claro! La pizza con champán debe ser para cuando viene suya o... Sonia, cuénteme, ¿el país cómo está para usted? El país está muy mal. Estamos en una gran recesión. Toda la cosa económica que armó su marido cuando estaba en el poder, ¿no llevó un poco a todo esto? ¿No se fue un poco culpable? No, yo le cuento. La culpa es del señor que está adentro. ¿Por qué este señor, el presidente, no hizo lo que faltaba hacer después que se implantó la convertibilidad? Había que hacer reformas en materia social, por ejemplo, en salud, en educación, en justicia, en seguridad, que es un problema muy grande. Porque decían, vendemos todo para ocupar nuestra lujo y seguridad y educación. Pero no lo hizo, no nombró a las personas idóneas y capaces en cada uno de esos ministerios. Y bueno, lo único bueno que se hizo fue en materia económica. Lamentablemente, después Menem, en su segundo mandato, no implementó las otras reformas. ¡Oye, está en la mujer del lenguaje! ¡Ojalá la mandara a la mujer! ¡No! ¿Usted no quiere que le diga una cosa? ¿Lo va a dejar a nosotros? Por favor. No, pero yo la he visto. Ustedes son muy eficientes, muy trabajadoras. Las han pasado de un lugar a otro y están acá. ¡O sabe que tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Conmigo se quedan! ¡Mire cómo nos tienen vestidos! Nos bajaron el sueño el mes pasado. ¡Estamos en 84 australes! ¡Pero limpio, señora! ¡Qué una miseria! ¡No, pero limpio, limpio! Doña, cuénteme cómo son las cosas del poder. Yo sé que usted estuvo un poco metida, pero ¿cómo se bancan? Que de golpe están todos juntos, ¿cómo le va, cómo le va? Van a la televisión, fulano es el otro, fulano es el otro. Oye, no se dicen tantas cosas. No les queda odio adentro de su cuerpo. Bueno, yo no sé, porque por suerte no soy poder. No, a usted no le tocó, pero a su marido cuando viene a su casa... No, también me los han hecho, a mí no va a decir él. Don Domingo cuando viene a su casa, ¿no viene puteando un poco? Mirálo con el disco, mirálo con el disco, porque me va a decir esto un poco, ¿no? No, no, por eso, él es más bueno que yo. Porque yo sí haría esto que usted dice. Vida privada ahora, Sonia. A ver, no. No, en el fondo de cabalos no sabemos nada. Ha sido el que más ha cerrado el pico. No se sabe si le gusta verañar, a dónde va, si van a bailar, si es sexy, si tienen noches románticas. ¡Claro, son niños, ¿verdad? ¿Cómo lo conoce? Dígame de entrada, bailando, lo sacó de un baile, ¿no? No, 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 lo conocí en la universidad. En la universidad. Ya venían hablando los dos, lo que entra, se delita, lo que sale, se acreditó. No, no, vi pasar un rubio divino, se fue a poner un asfixi... ¡Rubio, caballo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿De qué color habrá tenido el pelo, caballo? Y entonces se fue a poner un asfixi porque era dirigente estudiantil. ¿Viste cuando dicen que caballo no es político, es técnico, que eso son macanas? Estaba inevitable. Era dirigente estudiantil, hacía política en la universidad. Entonces yo lo vi poniendo un asfixi y le dije a una amiga, tú qué bueno, qué... ¡Ja, ja, ja! Usted hizo todo, usted hizo todo. Entonces me dijo que lo presento, es de mi pueblo, bueno, encantada, y le invitamos a un baile. ¿Y alguien se ha invitado? ¿Bailando un cuento? Cuénteme, me lo pido imaginando. Sí, en ese época se bailaba un rock. Un rock, que le acercan muchas chicas a él, porque le dicen que el poder era chica. Ay, se acercan muchas chicas, señoras, de todo. Y si soy yo, me dicen, permiso. ¿Me puedo dar un beso? Yo le digo, denle, se le dice a ti todo. ¡Venle y bótelo! Eso lo siento. ¡Claro! ¡No, ya lo digo! Bueno, la había dejado entrar. ¡Qué linda! ¿Usted está cuidado acá adentro, porque a usted acá adentro la pueden cortar la cabeza? Usted está tranquila, si usted conmigo se... ¡Ay, señora, cómo la venieron, la venieron! Sonia, no, le digo que tenga cuidado acá adentro, porque usted por ahí acá adentro no es muy bienvenida. No, seguro que no. ¿Vas a hacer las cunas para la vencida? No, no, pero yo... Está bien, la dejo pasar por acá. ¡Chau, señora! ¡Chau, señora! ¡Chau, señora! ¡Chau, señora! Eso le ha acabado, presidenta. Yo creo que buscan. Usted va para atrás. ¡Para atrás! ¡ח! ¡Chau! ¡No! ¡No! ¡Gracias!